¿Qué es Gnosis? Ciencia iniciática sabiduría perenne universal. V.M. Samael Aoun Weor es un maestro de la Logía Blanca, miembro de la Sagrada Orden del Tíbet, y está cumpliendo una gran misión en favor de la humanidad, y es la de entregarle en forma de velada la ciencia de la gran obra, el gran arcano, la alquimia sexual, etc. Es el Buda Maitreya, Kalki Avatar de la nueva era de Acuario, anunciado por Siddhartha Gautama Sakyamuni y por la maestra Blavatsky. Nació el 6 de marzo de 1917 y desencarnó el 24 de diciembre 1977 en la Ciudad de México. Se le considera como el más eminente sociólogo, filósofo y humanista contemporáneo, autor de más de 75 obras sobre ciencia, antropología, psicología, cábala, alquimia, astrología, medicina, esoterismo, etc. Y de una larga lista de temas, que por su contenido, da al estudioso un cúmulo de conocimientos formidables, que de aplicarlos lo transformarán en el germen de la nueva raza. El lenguaje atinado y sencillo con el cual se asoma en sus libros, lo convierte en el paladín de la síntesis doctrinaria, razón por la cual, cada día sus obras cobran más auge a lo largo y ancho de América, Europa y Asia. Su mensaje está basado en una dialéctica superlativa dirigida a la conciencia del hombre y utiliza una didáctica trascendental fundamentada en el autodescubrimiento de aquellos valores que permanecen adormecidos en el interior del ser humano. V.M. Samaela Unweor Introducción Cada esfera del ser, tiende a una esfera más elevada y tiene ya de ella revelaciones y presentimientos. El anhelo, bajo todas sus formas es la anticipación, la visión profética de esa existencia superior en dignidad, es más interior por su naturaleza, es decir más espiritual, como los volcanes nos traen los secretos del interior del globo, el entusiasmo, el éxtasis son explosiones de ese mundo interior del alma, y la vida humana no es más que la preparación y el advenimiento de esa vida espiritual. Los grados de la iniciación son varios. Vela, pues, discípulos de la vida, crisálida de un ángel trabaja en tu fluorescencia futura, pues la odisea divina no es más que una serie de metamorfosis más y más etéreas, en que cada forma, resultado de las precedentes es la condición de las que siguen. La vida divina es una serie de muertes sucesivas, donde el espíritu arroja sus imperfecciones, sus símbolos y cede a la atracción creciente del centro de gravitación inefable, del sol de la inteligencia y del amor. Federico Amiel miles de años atrás, en los inicios, algunas personas de la humanidad terrestre observaban el cosmos a la tierra que pisaban, sus múltiples fenómenos, y se preguntaban sobre el origen, objetivo, destino, de las maravillas que penetraban su psiquismo y les impulsaban más y más a la búsqueda de lo ignoto fuera y dentro de sí mismos. Hoy, esas mismas almas, son las que siguen anhelando el conocimiento que las libere, autocomprenden que lo desconocido de Dios, lo ignorado de las magnificencias de sus propias almas es la prisión cruel que no permite la paz íntima. Se saben prisioneras y con heroica voluntad buscan afanosamente la contemplación y adoración de las manifestaciones divinas que calmarán su sed de libertad. En todos los tiempos, en todas las latitudes, en todas las circunstancias hubo personas incorporando la sabiduría sin fin a sus respectivas vidas y construyendo las escuelas de conocimiento que cono, V.M. Samael aún weorcemos como ciencia gnóstica. Estas aulas donde se encuentran las riquezas del cielo están siempre abiertas para el sincero buscador. Quienes están alcanzando la libertad tan buscada, tratan denodadamente de iniciar a otros en la ciencia de la vida, a través de la sólida formación esotérica. Así es la ley. En esta obra magnífica, el V.M. Samael aún weor entrega al libre investigador, una introducción a la ciencia gnóstica informando sobre el origen, fundamento y futuro perene del conocimiento iniciático. Es su contenido el camino secreto trazado para encontrar respuesta al porqué y para qué transitarlo en la búsqueda de la propia personal luz. Así como las ondas sonoras pueden transitar montadas en ondas luminosas, en una de las múltiples manifestaciones de la conciencia de la energía, los buscadores pueden transitar con seguridad el camino en la escuela del conocimiento síntesis, donde alcanzarán la sabiduría. Por cuanto el gnosticismo universal constituye una cultura y ciencia de Dios extendida en todo el planeta, para la humanidad, sin discriminación ni exclusivismo alguno, múltiples estudiosos y eruditos, investigan el conocimiento, tratando de vivirlo y difundirlo. Que la luz de la conciencia permita al amable lector, comprender esta obra de iniciación a la ciencia gnóstica. R.T. Pérez Luján Bogotá 17 de agosto de 1996 8. Gnosis Ciencia iniciática Gnosis es una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Es la sabiduría, la sofía, la que nosotros necesitamos, y no la encontraremos fuera de sí mismos, sino dentro de sí mismos. Necesitamos. Necesitamos apartarnos de las corrientes de la extrema derecha y de la extrema izquierda, y marchar por la revolución del centro, profundamente, hacia adentro, para experimentar lo real. Necesitamos autoconocernos. Sólo así es posible llegar a la experiencia verdadera de eso que está más allá del tiempo. Así, pues, olvidando las luchas y conflictos que hay entre la extrema derecha y la extrema izquierda, nos autoexploraremos en forma directa para autoconocernos y descubrir, mediante la experiencia real, eso que no conocen los secuaces de las diversas escuelas de derecha y de izquierda. La verdad. La Gnosis nos ofrece el pan supersubstancial, el pan de la sabiduría, y nos señala con precisión la nueva vida que comienza en uno mismo, dentro de uno mismo, aquí y ahora. La Gnosis es el conocimiento iluminado de los misterios divinos. La Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia despierta, es una filosofía perenne y universal. Esta es la Gnosis, el misterio crístico, la doctrina fundamental que resplandecerá gloriosamente en la futura sexta gran raza, después de la gran catástrofe que se avecina. La luz resplanderá sobre la futura raza, en la Edad de Oro. La Gnosis iluminará las conciencias y libertará a los oprimidos. V.M. Samael Aún Weor Gnosis Ciencia iniciática Capítulo I Gnosis Ciencia iniciática ¿Qué es Gnosis? Como quiera que los estudios gnósticos han progresado extraordinariamente en estos últimos tiempos, queremos en esta obra de iniciación a la Gnosis, ofrecer una vez más y en forma muy general, los objetivos y sistemas trazados en las escuelas gnósticas ya que ninguna persona culta caería en el error de hacer surgir los conocimientos gnósticos, de alguna exclusiva latitud espiritual. Gnoseología y etimología Al considerar los problemas más generales de las diferentes humanidades y pueblos, indiscutiblemente encontramos que el centro neurálgico de todo problema es la falta de conocimiento o la ausencia de la verdad. La inquietante búsqueda de la verdad ha llevado a través de la historia, a las diferentes razas y pueblos a buscarla, y toda esta búsqueda ha dado origen a un campo autónomo de investigación y que ha recibido el nombre de La teoría del conocimiento o más directamente la Gnoseología. Como veremos, la Gnoseología es la disciplina que tiene por objeto el estudio de la estructura, naturaleza, origen, límites y el valor del conocimiento. Gnoseología, logos igual tratado, Gnosis igual conocimiento. Como podemos apreciar, la estructura real del conocimiento la encontramos indiscutiblemente en el vocablo griego. Gnosis, que significa sabiduría. La Gnosis es la doctrina síntesis que dio origen a todos los movimientos y corrientes filosóficas, científicas, religiosas, artísticas, esotéricas, psicológicas, soteriológicas y culturales. Pero en la literatura gnóstica no se trata en modo alguno de un saber cualquiera. La Gnosis es un conocimiento adoptado de maravilloso prestigio. Muy pocos logran comprender este conocimiento. Uno entre mil, dos entre diez mil. La Gnosis es la doctrina síntesis, la primera ciencia jano o jaino y su origen es tan antiguo como el universo. La palabra gina, de la cual deviene la palabra Gnosis, no es sino la castellanización de dicha palabra latina, su verdadera escritura deriva del parsi y del árabe, no es gina sino jino jini así la vemos empleada por muchos autores. La jana jana o genosis no es pues sino la ciencia de jano o sea la ciencia del conocimiento iniciático y las variantes de su nombre son tales que hay una en cada lengua. Signos la palabra Gnosis encierra dentro de su estructura. Signos de la sabiduría, signos es Gnosis invertida, símbolos y signos que se aplican a través del conocimiento gnóstico. Los símbolos sirven para ocultar la sabiduría a la humanidad degenerada y egoísta. La idolatría adviene cuando se adora al símbolo o signos representativos como si fuera la cosa en sí y no como sublime medio representativo de la verdad. Por eso para interpretar la ciencia gnóstica entregada en símbolos y en textos de enseñanza de las escuelas gnósticas, se requiere la eliminación de lo falso, es decir del egoísmo, de la mentira y de todos los defectos psicológicos. Gnosis igual saber, conocimiento. Conocimiento igual ciencia arte filosofía mística. La Gnosis es el origen de todas las sabidurías. Debemos recalcar, que las ciencias médicas son esencialmente gnósticas, ya que la investigación del dolor y la curación es sólo mediante el diagnóstico y la palabra diagnosis quiere decir día igual luz y gnóstico igual el que practica la Gnosis. De ahí que un verdadero médico es un gnóstico. Debemos aclarar que la palabra agnosis es contraria a Gnosis y son completamente opuestas y lo mismo sucede entre la palabra hipnosis y gnosis, son incompatibles en su significado y en sus propósitos. Ser y saber. La Gnosis en sí misma encierra dos conocimientos. El conocimiento propio y el conocimiento adquirido. El conocimiento propio es un atributo del ser y el conocimiento adquirido es un atributo del saber o del intelecto. La Gnosis es el desarrollo armonioso del ser y del saber. El saber propio. Viene ligado a la conciencia, viene con nosotros mismos, es un saber que pertenece a los universos superiores despiertos y objetivos. Solamente una conciencia que se haya liberado de todos aquellos elementos egoicos subjetivos de las percepciones, solamente una conciencia que ya ha eliminado los diferentes hábitos, defectos o agregados psíquicos, está en condiciones de conocer el más allá, lo real, el mundo de las causas cósmicas, etc. Ante esta pregunta los diferentes pensadores, filósofos, sociólogos, psicólogos y antropólogos han dado diferentes definiciones. Unos creen que la Gnosis es simplemente saber adquirido. Si la Gnosis fuera simplemente saber adquirido, estaríamos nosotros embotellados en el terreno subjetivo de las teorías, de los conceptos de las hipótesis. Esta enseñanza no seológica de que la Gnosis es el desarrollo armónico del ser y el desarrollo armónico del saber, ha producido en los diferentes círculos pseudoesotéricos ocultistas mucha confusión. Si la Gnosis fuera únicamente el desarrollo del saber estarían condicionados a una mira de desarrollo. Además del saber adquirido el gnóstico debe des, arrollar el ser. Obviamente la Gnosis es profundamente científica, trascendentalmente filosófica, esencialmente artística y absolutamente mística. En la Gnosis encontramos altas matemáticas, en la Gnosis encontramos los grandes categoremas. Filosóficos, en la Gnosis encontramos los misterios del arte objetivo, en la Gnosis indagamos, inquirimos, investigamos sobre los misterios de la luz, de la vida y de la muerte. Es claro que la Gnosis es la síntesis del conocimiento científico, es la síntesis del conocimiento filosófico, es la síntesis del conocimiento artístico y la síntesis del conocimiento místico. Pero creer que la Gnosis es tan solo ciencia sería un error, como creer que la Gnosis es solo religión, también sería un error tan solo creer que la Gnosis es solo filosofía, obviamente que no. La ciencia, arte, filosofía, y mística son parte de la fenomenología del conocimiento, son terrenos del conocimiento, son áreas del saber. Sabio es el que conoce y practica todas y cada una de las ramas del saber. Por lo tanto el verdadero gnóstico es un sabio o un maestro, porque conoce ciencia, arte, filosofía y mística. Lo que existía antes de que aparecieran las ciencias, idiomas, filosofías, religiones, etc., etc., lo inicial fueron los fenómenos cósmicos o leyes naturales o actos humanos y lo primero que hubo fue arte. La creación universal es una gran obra de arte. En la naturaleza del cosmos y de la vida podemos apreciar las leyes naturales de la armonía, leyes naturales de equilibrio, afinidad y de belleza, el flujo y el reflujo. Gnosticismo Incuestionablemente la Gnosis es el conocimiento iluminado de los misterios mayores reservados a una élite. La palabra gnosticismo encierra dentro de su estructura gramatical, la idea de sistemas o corrientes dedicadas al estudio de la Gnosis. El gnosticismo implica una serie coherente, clara, precisa, de elementos fundamentales, verificables, mediante la experiencia de la meditación profunda y trascendental. El gnosticismo puro, implica los métodos y la práctica terapéutica del éxtasis místico, único sistema universal para verificar las grandes realidades de la vida y del ser. El gnosticismo aclara La maldición desde un punto de vista científico, filosófico y psicológico, el Adán y Eva. Del génesis hebraico, el pecado original y la salida del paraíso, el misterio de Lucifer Nahuadl, la muerte de nuestros defectos. Los poderes creadores, la esencia del salvator salvandus, los misterios sexuales, el Cristo íntimo, la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes, el descenso a los infiernos, el regreso al Edén, el don de Mephistófeles, etc. Sólo las doctrinas gnósticas que implican los fundamentos ontológicos, teológicos, soteriógicos, antropológicos y psicológicos rendelones arriba citados, forman parte del gnosticismo auténtico, y constituyen una gnosis superior. La gnosis nos permite conocer el vehículo físico planetario, en el cual andamos, nos sitúa ante la realidad de la existencia y de la vida, nos conduce a la liberación y redención total. Incuestionablemente el conocimiento es la intimidad infinita de la persona. El ser. El autoconocimiento del ser es un movimiento supraracional que depende de él, que nada tiene que ver con el saber adquirido o intelectualismo. Autoconocimiento, autonosis, implica el saber propio. El saber propio implica la aniquilación del egoísmo, como trabajo previo, urgente, impostergable. Disolviendo el egoísmo, la mentira, lo falso, nuestros defectos psicológicos. Disolviendo en nosotros todos los elementos inconscientes y subjetivo aparece lo objetivo o sea la conciencia. Entonces deviene como secuencia y corolario el autoconocimiento, la autonosis. Indubitablemente, la revelación legítima tiene sus basa, mentos irrefutables, irrebatibles en la autonosis. Gnosis. Ciencia objetiva. Los eruditos en teosofía, hermetismo, yoguismo, budismo, rosacrucismo, etc., saben muy bien que la auténtica metafísica ignorada por el materialismo, excluye la posibilidad de poder comprender un fenómeno cuando se le estudia aisladamente. La metafísica auténtica de las grandes escuelas esotéricas de Oriente y Occidente afirman enfáticamente que todo fenómeno de la naturaleza se haya íntimamente conectado con todos los fenómenos que le rodean. Ningún fenómeno puede ser aislado, y cuando se le estudia aisladamente puede parecer absurdo, porque las leyes de causa y efecto son el engranaje secreto de la mecánica de la naturaleza. Todo fenómeno de la naturaleza es un movimiento en un espacio superior o macrocosmos y en un espacio inferior o macrocosmos con relación a la vida orgánica, los movimientos mecánicos, se traducen en fenómenos. Los fenómenos de la vida son nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte y todos los fenómenos de la vida y del macrocosmos están relacionados y encadenados con el macrocosmos, ya que toda la vida orgánica es un derivado del cosmos o de los cosmos. Los movimientos mecánicos del mundo tridimensional tales como luz, calor, sonido, fenómenos bioquímicos, físico-químicos, catalíticos, etc., son simples fenómenos de ciertos procesos tetradimensionales perceptibles únicamente con el sentido espacial bien desarrollado. Desarrollando el sentido espacial podemos ver todas las cosas en sí mismas y además podemos ver el cuerpo vital del hombre y de las cosas. Dicho cuerpo vital es el asiento básico de todos los fenómenos biológicos, físicos, químicos, etc. Sin ese fondo vital la mecánica de la célula y de las moléculas sería imposible. El cuerpo en sí del hombre, las escuelas gnósticas tienen sistemas científicos para que toda persona desarrolle el sentido espacial y adquiera la cuarta unidad del razonamiento. Estos sistemas científicos le permiten a cualquier investigador libre, comprobar por ejemplo los siguientes aspectos. 1. La evolución e involución, mediante la teoría de la panspermia de Arrhenius, según la cual, los gérmenes de la vida viajan eternamente de sol en sol, de mundo en mundo, a través del tiempo y la distancia, remolinos eléctricos, vórtices de fuerza, llevan en sus vientres esos gérmenes de la existencia, debidamente protegidos por la energía cósmica. Estos gérmenes vitales evolucionan y se desarrollan doquiera encuentran condiciones específicas y así, en nuestro planeta Tierra, todas las especies vivientes que han evolucionado e involucionado repitieron idénticos ciclos en otros mundos. 2. Las valiosas informaciones que nos han aportado la electro-fisiología en los estudios de los procesos eléctricos de los organismos vivos, efectuados en diferentes laboratorios, y las investigaciones realizadas sobre los sistemas de comunicación de los delfines, Fujitsu, líder de la industria electrónica japonesa, que vienen a corroborar lo explicado por el gnosticismo sobre la evolución e involución de los diferentes reinos de la naturaleza. 3. El estudio de la relatividad universal según Albert Einstein, la cuarta coordenada de Euclides y la ley de las analogías como introducción a la investigación de mundos paralelos que se interpenetran sin confundirse, formando una escala dimensional y vibracional perfectamente definida. 4. La comprobación de esenisus formativos, cuerpo vital de doble etéreo, del cual hablamos en párrafos anteriores, teniendo como corroboración los resultados obtenidos por los científicos rusos que irían con sus famosos experimentos fotográficos sobre el citado cuerpo vital, ectoplasma. 5. La antropogénesis y la ley de la octava que enseña que cualquier mundo del espacio infinito, tarde o temprano, se convierte en el escenario de siete razas y que las razas que pueblan la Tierra, devienen de un proceso que se inició en las dimensiones superiores de la naturaleza por emanación y cristalización. La existencia de otras inteligencias en el infinito espacio cósmico, incluyendo nuestro sistema solar. El fenómeno ovni como otras humanidades han alcanzado ya, una alta tecnología superior que les permite viajar a través de la cuarta dimensión, con la utilización de la energía solar o rayos cósmicos. 6. Explicaciones y orientaciones sobre los fenómenos de la mente, corroborados en nuestra época por los experimentos fotográficos realizados por el mexicano Armando Salas Portugal con la fotografía numinal, fotografías psíquicas o de la mente. 8. La materia y la antimateria. La constitución del átomo. Los hidrógenos y los elementos radioactivos. Las transmutaciones y el hidrógeno sexual si 12. 9. El estudio clínico-terapéutico de la máquina humana y el equilibrio de sus cinco funciones orgánicas a saber 1. Intelecto, 2. Emoción, 3. Locomoción, 4. Instinto, 5. Sexo o reproducción. La sabia transformación de las impresiones. 10. La transformación en una raza de superhombres mediante el regeneramiento psíquico-sexual del ser humano, con el aprovechamiento de las secreciones hormonales de las gónadas que trae como resultado la transformación de los caracteres sexuales primarios y permite un verdadero control de la concepción. Estos y muchos otros aspectos científicos que nuestros amigos estudiantes pueden experimentar si adquieren el conocimiento impartido en nuestros cursos dictados en las escuelas gnósticas. Gnosis. Arte objetivo. En los antiguos tiempos las danzas sagradas eran verdaderos libros informativos que transmitían deliberadamente ciertos conocimientos cósmicos trascendentales. Los danzarines antiguos conocían las siete partes independientes del cuerpo, sabían muy bien lo que son las siete líneas de movimiento. Ellos entendían perfectamente que las siete líneas de movimiento poseen siete de contracción dinámica. Los danzarines de Babilonia, Grecia y Egipto no ignoraban que todo esto cristaliza en el átomo danzarín y en el planeta gigantesco que danza alrededor de su centro de gravitación cósmica. Si pudiéramos inventar una máquina perfecta que imitara con exactitud los movimientos de los planetas alrededor del Sol, descubriríamos con asombro el secreto de los terviches danzantes, porque, realmente ellos imitan todos los movimientos de los planetas alrededor del astro rey. La danza sagrada de los tiempos de Egipto, Babilonia, Grecia, etc., van aún más lejos y transmitieron tremendas verdades cósmicas, antropogenéticas, psicobiológicas, matemáticas, etc. Cuando en Babilonia empezaron a aparecer los primeros síntomas de ateísmo, escepticismo y materialismo, la degeneración de los cinco sentidos se aceleró en forma espantosa. Está perfectamente demostrado que somos lo que pensamos y que si pensamos como materialistas nos degeneramos y fosilizamos. El materialismo cometió el crimen de quitarle a la humanidad los valores espirituales y estas ideas se han infiltrado en todas partes. En la escuela, en el hogar, en el templo y en la oficina, etc. Los artistas de las nuevas generaciones se han convertido en apologistas de la dialéctica materialista, y todo aliento de espiritualidad ha desaparecido en el arte ultramoderno. El talento y la consagración artística han desaparecido. El arte es accidental. Ya nada saben los artistas sobre la ley del 7, ya nada saben los artistas sobre la ley del 3 y de las danzas sagradas de los antiguos misterios. Ya nada saben de dramas cósmicos. Ya nada saben de arte objetivo. Los sábados, el día del teatro, el día de los misterios, fue muy popular en los antiguos tiempos. Entonces se presentaban dramas cósmicos maravillosos para transmitir a los iniciados valiosos conocimientos no seológicos. Por medio del drama se transmitieron a los iniciados diversas formas de experiencia y manifestaciones del ser. Entre los dramas, el más antiguo es el de Cristo cósmico. Dicho drama debe estudiarse si es que realmente aspiramos al reino del superhombre. Los dramas cósmicos se basan en la ley del 7. Ciertas variaciones inteligentes de dicha ley como el enneagrama, se utilizaron para transmitir a los neófitos conocimientos trascendentales. El enneagrama es el estudio cabalístico y simbólico del número 9. El enneagrama es el estudio de la novena esfera tal como lo interpreta Beethoven en sus 9 sinfonías. Los viejos maestros de antaño no ignoraban tampoco la ciencia de la música. Ellos sabían combinar los sonidos en forma inteligente para provocar impulsos distintos en cada uno de los cerebros humanos. Intelecto, movimiento y acción. Musicoterapia es bien sabido en música que ciertas notas y ritmos musicales pueden producir en el ser humano reacciones de tipo mental, emocional, instintivo, motriz y sexual. Los ins, instrumentos de percusión y el ritmo de cualquier melodía son los elementos excitantes de nuestras funciones motrices e instintivas. Los instrumentos de cuerdas armoniosamente y rítmicamente tocados pueden producir reacciones en nuestro centro emocional, que pueden elevarnos a planos superiores. Como también los instrumentos de viento, pueden producir en nosotros impresiones de tipo intelectivo, sensaciones de lejanía, de infinito o de multitudes. Y no es de extrañarnos como la flauta ha sido considerada como un instrumento erótico. Con relación a la medicina, las escuelas gnósticas se destacan con el perfeccionamiento de la técnica de la musicoterapia, un viaje al subconsciente, en donde intervienen los factores de música, color y sonido para la curación de enfermedades y del descubrimiento de las múltiples facultades adormecidas del ser humano. Esta técnica de la musicoterapia en pleno siglo XX tiene gran acogida al igual que en las épocas de Alejandro Magno, cuando su famoso médico erófilo regulaba su tensión arterial de acuerdo a una escala musical correspondiente a la edad del paciente y que Demócrito afirmaba que las mordeduras de serpientes podían curarse con música en forma diestra y melodiosa. Platón afirmaba que la música es la medicina del alma. Que al cuerpo se llega a través del alma que lo gobierna y que si al cuerpo se le entrena por medio de la gimnasia, al alma debe entrenársele por medio de la música y de mantras. Cabe aquí mencionar también la escultura. Esta fue grandiosa en otros tiempos. Los seres alegóricos cincelados en la dura roca revelan que los viejos maestros no ignoraban nunca la ley del 7. Recordemos la esfinge de Egipto. Ella nos habla de los cuatro elementos de la naturaleza y de las cuatro condiciones básicas del superhombre. En todas las grandes obras de literatura universal, en la producción de los genios de la música, la pintura, la escultura y la arquitectura, ha estado presente la Gnosis en todas sus diferentes manifestaciones artísticas. Uno se queda extasiado al escuchar las nueve sinfonías de Beethoven. El mismo deleite se experimenta al escuchar los conciertos brandenburgeses de Juan S. Bach. Uno se siente anonadado al escuchar la flauta encantada de Mozart, las melodías inefables de Chopin, Litsch y música del Renacimiento. Uno se queda asombrado ante el Cristo de Leonardo da Vincio ante la Madonna de Miguel Ángel, etc. Otro escritor gnóstico nos dice. ¿Quién no podrá hoy deleitarse con el conocimiento develado de cada personaje que representa la sabiduría helénica, perpetuado por el insigne poeta griego Homero en sus inmortales obras La Ilíada y La Odisea? Las grandes epopeyas narradas por Homero en sus enigmáticas obras representan por todas las razas humanas en su desarrollo evolutivo después de los cuales sobreviene la involución. En todas las obras de literatura universal se encuentra el sello inconfundible de la sabiduría gnóstica con diversos nombres y hasta en forma novelada. Ej. Las mil y una noches, Nostradamus, el conde de Montecristo, etc. Para desorientar a los necios y confundir a los tiranos es natural que fueran encubiertas con el velo del simbolismo filosófico para evitar su profanación. La Ilíada, la Odisea, la Eneida, la Divina Comedia, el Fausto, etc. son obras esotéricas tan sagradas con la Biblia cristiana, porque en ellas están expresados los principios universales en clave, aun cuando en términos diferentes. Gnosis. Filosofía objetiva. La filosofía a pesar de todas sus divisiones y subdivisiones. Lógica, ética, estética, moral, etc. Etcétera, es fuera de toda duda, en sí misma. Autorreflexión evidente, cognición mística del ser, funcionalismo cognoscitivo de la conciencia despierta. Todo el cuerpo de doctrinas y de movimientos religioso, filosóficos tiene como propósito, declarado oculto, el aumento del poder de la conciencia. Esta es también la finalidad del misticismo de todas las épocas. Es el objetivo también del ocultismo y de la yoga oriental las filosofías tanto de oriente como de occidente, parten de un punto común. De la convicción de que nuestro conocimiento ordinario es incierto, sino falso totalmente. Esta rebelión es el primer paso de toda filosofía. La filosofía esotérica utiliza el poderoso instrumento de la lógica superior para penetrar en las causas del mundo. Don Emanuel Kant, el gran filósofo alemán, demostró en su obra titulada La crítica de la razón pura la posibilidad de esa lógica trascendental. Pero muchos siglos antes de R. Bacon y Aristóteles, en las sagradas escrituras de los hindostanes, se le había entregado a la humanidad la fórmula de una lógica superior trascendental, que tiene en sí misma el poder de abrir las formidables puertas de misterio. Por otra parte, la filosofía gnóstica jamás creyó en la infabilidad y omnipotencia totalitaria de la lógica aristotélica. Es necesario comprender, es urgente saber, que la lógica superior existió antes de que los métodos inductivo y deductivo fueran formulados. La lógica superior y trascendental es la lógica de la intuición, la lógica del infinito, la lógica del éxtasis. Todo investigador esoterista podrá encontrar esa lógica en los trabajos de Plotino, en aquel precioso estudio que trata de la belleza inteligible. Un gran iniciado dijo. He llamado a este sistema de lógica superior. El tertium organum. Porque para nosotros es el tercer canon, tercer instrumento, del pensamiento. Después del de Aristóteles y Bacon. El primero fue el organum, el segundo el novum organum, pero el tercero existía ya antes del primero. Pero resulta claro comprender que el ser humano con estas llaves de la mente en su poder, puede y debe abrir las puertas maravillosas del mundo de las causas cósmicas sin temor alguno. Hemos podido evidenciar a través de muchos años de observación y de experiencia que el éxtasis auténtico se procesa dentro de leyes matemáticas y lógicas. La Gnosis pura y superior se fundamenta en la experiencia mística y esta última sometida a los números transfinitos y a las leyes inconfundibles de la lógica superior. La Gnosis es el conocimiento total, inconmesurablemente superior a la fe y a la razón. El gnosticismo estará unido entonces a la sabiduría primordial original, fuente de las diversas religiones particulares y corrientes filosóficas. Filosofía histórica. Todos los acontecimientos tienen su causa y su consecuencia, que hacen más claros los procesos de desarrollo y desenvolvimiento de la humanidad. Desde los primeros siglos los historiadores trataron de hallar las causas de los hechos históricos, sin embargo sólo en la época moderna se formuló ese juicio histórico, y como consecuencia de ello, tenemos hoy la filosofía de la historia. Si tomamos la historia como ciencia, su misión sería la verdad, buscando la conexión de los hechos con las causas, de ahí que podemos interpretar la historia según la geografía, economía, antropología, teología, heroica, etc. Es decir haríamos un estudio de verdades relativas. El verdadero método histórico exige un estudio directo de las fuentes y el principal problema ha sido establecer los puntos de referencia, para toda narración histórica es decir la cronología o el tiempo. Historia intelectiva e historia vivencial. La historia que es el resultado de la investigación teórica intelectiva, el hombre mecánico por ejemplo habla de la historia a través de los que el razonamiento le da. Pero existe la vivencia histórica, científica, que es lo que una persona investiga directamente en el mundo de las causas. Una cosa es escribir la historia como al historiador le parece y otra cosa es la historia vista tal como se ve en la parte interna, o sea que hasta ahora conocemos una historia que ha sido producto de la tradición, pero no la historia verdadera, la historia verdadera muy pocos la han conocido realmente, solamente el que ha vivido internamente el mundo de las causas puede ser el historiador auténtico. La vivencia histórica la encontramos en el mundo de las causas cósmicas, o sea en la cuarta dimensión, en la universidad adyádmica o registros acásicos de la naturaleza. Las mismas regiones o dimensiones donde adquirieron y aprendieron la sabiduría. Pitágoras, Paracelso, Beethoven, el Buda, Jesús de Nazaret, los sabios de Grecia, Quetzalcóatl, etc. La naturaleza tiene su propia memoria y esto ya está demostrado por la ciencia oficial. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma en Einstein. Las voces de nuestros antepasados y las acciones quedan grabadas en los registros acásicos, en la naturaleza, en los cosmos infinitos. De ahí el porqué de nuestros antepasados respetarán el verbo y los actos humanos. Nuestros antepasados en una lejana historia sabían e intuían que el cuerpo físico orgánico estaba constituido por los elementos naturales del cosmos. Tierra, átomos, agua, sangre y vida, fuego, espíritu, aire, aliento y sonido. Por eso nuestros antecesores veían en los elementos de la naturaleza la misma vida dándole gran importancia a las estrellas, el sol, la luna y el cosmos, no eran idólatras como ahora que se adoran ídolos de arcilla. Veían e intuían en los elementos el principio vital y la causa de todo lo que se mueve a través del tiempo y del espacio. La poca historia que tiene el humanoide, 12.000 años aproximadamente, nos muestra procesos, humanos evolutivos e involutivos, es decir grandes civilizaciones que nacieron, crecieron y se desarrollaron cumpliendo las leyes naturales, las leyes cósmicas y veían en ellas una verdadera moral por lo tanto había justicia y armonía, etc. Pero cuando los pueblos empezaron a olvidarse e incumplir dichas leyes naturales cósmicas, entonces el hombre fue inventando sus propias leyes y condiciones y comenzó a gobernar y a disponer de las cosas a su antojo, es decir en la mente humana se fue formando el ego, los defectos, los agregados psicológicos, la mentira, la malicia, el egoísmo, etc. Y fue así como el hombre de esta época se fue dejando engañar por la mente se dejó hipnotizar y fascinado creó dentro de sí mismo su propio condicionamiento artificial, abandonando la naturaleza, desconociendo su verdadero origen para luego adorar y venerar el becerro de oro, al materialismo. Observando los procesos históricos podemos evidenciar como los grandes pueblos egipcios, romanos, griegos, aztecas, mayas, etc. Se desarrollaron y evolucionaron hasta tal punto que se creían más de lo que eran, y entonces se llenaron de orgullo y vanidad, para luego degenerarse y extinguirse entre ellos mismos, destruyendo parte de sus construcciones arqueológicas y arquitectónicas. Pero la verdadera sabiduría universal, la Gnosis no podrá ser destruida por los humanoides. En las huellas de las culturas mayas, incas, chipchas, de los continentes Centro y Sur América se encuentran gráficos en piedra con profundas enseñanzas esotéricas y no seológicas. Algunos se preguntan, por qué siendo tan arcaica la escuela gnóstica, no es más conocida, y por qué el vulgo, aún no sospechaba de su existencia. La razón es obvia, las gentes no quieren analizar, no quieren pensar, no quieren practicar y su pereza intelectual es proverbial, prefiriendo creer a saber, esta es la tremenda diferencia. Los gnósticos investigan, meditan, trabajan sobre sí mismos y comparten con la humanidad sus conocimientos e investigaciones mediante la caridad universal, en cambio el grueso de la humanidad se limita a creer en cualquier cosa, aun cuando tal cosa no haya tenido comprobación, para poder así descansar y no hacer el esfuerzo moral que implica el trabajo de adquirir el conocimiento, la Gnosis, el ser. Gnosis. Mística objetiva. Dicen que existen siete grandes religiones y cinco mil sectas, pero nosotros los gnósticos afirmamos que sólo existe una gran religión. La verdad, sólo aquel que vivencia eso que se llama la verdad es profundamente religioso. Hay un gran número de caminos más o menos largos, más o menos duros, religiones, sectas, movimientos, sistemas, etc. etc., pero toda religión sin excepción, se esfuerza por conducirnos hacia una misma dirección, que es la verdad y el logro de la inmortalidad. La inmortalidad no es una propiedad con la que se nace, pero ella puede ser adquirida. Todos los caminos que buscan la inmortalidad, los que son generalmente conocidos y otros, pueden reducirse en cuatro categorías. 1. El camino del Fakir 2. El camino del monje 3. El camino del yogui 4. El camino del hombre equilibrado. Cuarto camino. La Gnosis o el cuarto camino persigue que un hombre trabaje con sus cinco funciones, no es meramente un individuo que trabaja con la mente como el yogui, no es un individuo que trabaja sobre las emociones como el monje. Ni es un individuo como el Fakir que trabaja sólo sobre sus movimientos. El hombre de cuarto camino, trabaja y equilibra el intelecto, emoción, movimiento, instinto y sexo. Estas son las cinco verdades. La mente sólo puede reconocer lo que conoce. La mente no conoce la verdad. La verdad no es del tiempo. La verdad es lo desconocido de instante en instante. El choque de opiniones contrapuestas permite descubrir verdades relativas, pero no la verdad absoluta. Quien quiera vivenciar la verdad debe disolver el egoísmo y los defectos, sólo en ausencia de la mentira y ausencia de los hábitos podemos vivenciar la verdad. Jesús de Nazaret, por ejemplo, es un cuerpo viviente de la verdad, porque la encarnó y de hecho se hizo un hombre verdaderamente libre. Aquellos que encarnaron la verdad fue porque vivieron en un cuarto camino y practicaron la Gnosis, y fundaron las grandes religiones y las grandes escuelas iniciáticas. Tales como el Buda, Hermes, Serapis, Krishna, Quetzalcóatl, Jesús, etc. Ellos disolvieron el egoísmo o los defectos psicológicos y encarnaron eso que se llama la verdad y se hicieron inmortales. En el cuarto camino se posee la Gnosis y nos damos cuenta de lo que fuimos y de lo que hemos llegado a ser, dónde estábamos, dónde hemos sido arrojados, hacia dónde vamos y de dónde nos llegará la redención, cuál es el nacimiento y cuál es la resurrección. La Gnosis responde siempre los grandes enigmas metafísicos. La Pistis Sofía, fe y sabiduría, la más célebre de las obras gnósticas contiene una larga enumeración de los conocimientos de los que se beneficia toda persona que entra al cuarto camino. Porque fueron creados la luz y las tinieblas, el caos, los tesoros de la luz, los impíos y los buenos, las emanaciones de luz y el rayo de la creación, con todas sus leyes, el pecado, el bautismo, la cólera, la blasfemia, la injuria, el adulterio, la pureza, la soberbia, la risa, la obediencia y la humildad, la riqueza y la esclavitud, etc. ¿Por qué existen los minerales, los vegetales, animales en proceso evolutivo e involutivo? O sea que al revelarle el misterio que cubre su origen y su destino, la Gnosis permite que el ser humano comprenda la significación de todas las cosas que le rodean y de él mismo. Religión cósmica Nosotros debemos establecer una clara distinción entre las fórmulas religiosas y los principios religiosos. Es necesario saber que los principios son sabidurías cósmicas vivientes, son las mismas leyes de la naturaleza. Las formas religiosas son los distintos sistemas o modos de enseñar aquellos principios o leyes. La gran religión cósmica universal, infinita, asume diferentes manifestaciones según las necesidades de cada raza y de cada época. Las formas religiosas se han sucedido, unas tras otras, a lo largo de millones de años. Y todas revelan siempre los mismos principios inmutables de la verdad. La gran religión es propiedad inherente a la vida como la humedad al agua. Como la gravedad a la tierra. Podría un hombre no pertenecer a ninguna religión y sin embargo ser profundamente religioso. La íntima relación de la mente con la verdad es religión y sólo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario. Una cosa es ser religioso y otra cosa es tener conciencia religiosa. Algunos filósofos dicen que las religiones han fracasado, pero nosotros aseguramos que toda religión ha cumplido su misión histórica. Con un solo Buda viviente entre las filas del budismo, ya ésta ha cumplido su misión. Con un solo cristificado surgido del cristianismo, queda justificada su existencia. Todas las grandes religiones del mundo han logrado su objetivo al propiciar que hombres auténticos consiguieran el religare, es decir, que encarnaran la verdad, el ser. No hay motivos que justifiquen las guerras religiosas porque todas las religiones enseñan los mismos principios. El brujo del centro de África, el arzobispo de la capital metropolitana de Roma o de Londres, se apoyan en la misma fuerza maravillosa de la religión cósmica. La religión cósmica vibra en cada átomo del cosmos porque palpita en el corazón de los soles, en el corazón del hombre y en la hormiga, ec.ec. En el concilio de Nicea, celebrado en el año 325 dc se reconocieron dos cosas. 1. A un hombre que encarnó la verdad 2. A una doctrina el hombre fue el hierofante Jesús y la doctrina fue el esoterismo gnóstico cristiano primitivo. 2. Jesús, Jesús, Zeus, Júpiter es el nuevo hombre Cristo que inició una nueva era que se le llamó Piscis. El concilio de Nicea fue una necesidad de la época, porque la antigua forma religiosa de paganismo había entrado en completa degeneración y muerte. Se hacía necesario revestir a los principios cósmicos universales con una nueva forma religiosa. De tal manera que el concilio de Nicea fue definitivo. Los citado principios tomaron nuevas vestiduras y así nació el cristianismo. Del místico sin preparación intelectual nace el santurrón, así como del intelectual sin espiritualidad, nace el gribón. He ahí los dos polos opuestos, tan fácil de confundir y que en la inmensa mayoría de nuestras humanidades, no existe el menor propósito de profundizar psicológicamente en este campo del equilibrio intelectual y espiritual. La Gnosis es el equilibrio, la sabiduría misma, porque marcha paralela en sus principios espirituales, sociales, intelectuales en todos los frentes de la vida humana. La Gnosis escudriña el principio de las cosas y se enrumba por el principio. Establece sus bases en el principio mismo de la vida, de la creación, de nuestra propia existencia. Los gnósticos debemos llegar hasta el principio o raíz de nuestra propia existencia y empezar desde este punto de partida el escabroso viaje hacia la construcción de nuestro todo, de nuestra realidad de nuestra propia vida interior y eterna. Todo ser viviente tiene su principio en el sexo, entonces debemos empezar a estudiar nuestra propia existencia desde la raíz de nuestra vida que es la energía sexual. En la energía sexual radica la potencia del hombre, del verdadero hombre y solamente mediante el estudio científico y consciente de los misterios del sexo, podremos llegar a ser verdaderos hombres. La energía sexual, las aguas seminales del ser humano, es la fuente de vida de donde vinimos al mundo y es vida, porque esta energía está compuesta de átomos cósmicos, que son vida. Ninguna criatura nace por medios diferentes que no sea por medio sexual, si el nacimiento físico del hombre es sexual, no cabe duda de que el nacimiento espiritual también es sexual. Esto parece mentira ante las inventivas y creaciones dogmáticas de los humanoides, pero ante Dios y ante la experiencia, resulta ser la más absoluta verdad. Para comprobar estas verdades nos basta leer el Evangelio y encontramos que el Cristo dijo a la samaritana, que el agua de vida, nunca da más ser y da vida eterna. Si queremos tener vida eterna, no nos queda otro camino que buscar esa fuente abundante de vida eterna y esa fuente es el sexo, nuestras propias aguas seminales debidamente transmutadas en fuego, en luz y en sabiduría. La base fundamental, los cimientos de la realización descansan en el sexo científico solar y las herramientas para realizar este trabajo están en cada ser humano. En el matrimonio perfecto equilibrado es donde se tiene que realizar la gran obra, en este trabajo no puede ayudarnos ninguna persona, ni el dinero, ni el intelecto, en este trabajo nos toca luchar contra nuestro propio egoísmo, defectos, y agregados psicológicos. El equilibrio en el iniciado lo constituye la revolución de la conciencia en sus factores decisivos y que le conllevan a la realización íntima y a la inmortalidad, son en su orden. 1. Morir, eliminar los errores psicológicos en una muerte mística. 2. Nacer, sexo científico solar cósmico. 3. Calidad universal, difundir la Gnosis. Si nosotros marchamos equilibrados con estos tres factores, despiertos de momento en momento y vigilantes ante todo peligro de ostentación, orgullo, desobediencia, rebeldía, etc. Es seguro que logramos la corona de la vida. Las escuelas gnósticas y la sociedad. Ninguna corriente que pretenda despertar al humanoide de su letargo secular puede darse el lujo de ignorar los problemas que afligen a la sociedad como tal. 3. Sabemos que socialmente hay injusticia y desequilibrio en todas las latitudes del mundo. 4. Generalmente la humanidad ha vivido la experiencia dolorosa de las llamadas revoluciones, una vez instauradas, recaen en los mismos errores que hicieron enjuiciables a los regímenes que abatieron. 5. En una especie de círculo vicioso en el que sólo cambian los rótulos. ¿Por qué esa reincidencia en los mismos errores básicos? La causa debe buscarse directamente en el hecho de que las mencionadas revoluciones han actuado solamente hacia afuera. Jamás han intentado revolucionar a la conciencia de los individuos que integran los grupos operativos. La sociedad humana es la extensión del individuo. Si queremos realmente un cambio radical, si queremos un mundo mejor, un mundo sin hambre, necesitamos cambiar individualmente, cambiar dentro de nosotros mismos, alternar dentro de nuestra propia individualidad los abominables factores que producen en el mundo hambre y miseria, recordemos que la masa es una suma de individuos y que, si cada individuo cambia, la masa cambia inevitablemente. Practica Debemos comprender ahora que Gnosis significa realmente el estudio de uno mismo, el ser. Y no se puede estudiar la Gnosis como se estudia la aviación, computación, etc., es decir fuera de uno mismo. Al mismo tiempo debe de estudiarse, como estudiar cualquier máquina nueva y complicada. Es necesario conocer las piezas de esa máquina humana, sus funciones orgánicas principales, las condiciones y leyes de un trabajo correcto, las causas de un trabajo defectuoso, y una cantidad de otras cosas difíciles de escribir sin un lenguaje especial esotérico que es indispensable para estar en condiciones de conocernos a sí mismos. Nocete ipsum. Lo primero que debemos investigar es nuestro estado de conciencia. 1. ¿Cuánto tiempo permanecemos conscientes? 2. ¿Cuántas veces se ha tornado uno consciente? 3. El grado de conciencia, o nuestro nivel de ser mientras permanezcamos conscientes, ya que nuestro nivel puede variar mucho según el crecimiento y desarrollo interior de cada persona. Si tomamos sólo los dos primeros, podemos comprender la idea de una evolución de la conciencia. Esta idea se halla ligada al hecho esencial, perfectamente conocido por las escuelas esotéricas y psicológicas, tales como la yoga oriental y budismo, tantrismo, autores de la filocalía, etc. Pero estas técnicas son ignoradas por la filosofía y psicología oficial modernas. Es el hecho de que por medio de superesfuerzos especiales y un estudio terapéutico se puede despertar y desarrollar la conciencia. Trataremos como ejemplos de investigar en esta práctica algunos aspectos del trabajo sobre sí mismos y el despertar de la conciencia. Tomad un reloj y mirad el minutero, tratando de conservar la percepción de nosotros mismos y de concentrarnos en el pensamiento. Yo soy, fulano, ahora estoy aquí, tratad de no pensar sino en esto. Seguid simplemente los movimientos de la aguja, permaneciendo conscientes de vosotros mismos, de vuestro nombre, de vuestra existencia, del lugar en que estáis. 1, sujeto, 2, objeto y 3, lugar. Desecha todo otro pensamiento. Podréis si perseveráis hacer esto durante dos minutos. Tal es el límite de nuestra conciencia, y si intentáis repetir la experiencia inmediatamente después, la hallaréis más difícil que la primera vez. Este experimento demuestra que el ser humano en su estado ordinario, puede mediante un gran esfuerzo, ser consciente de una cosa, él mismo, durante dos minutos a lo sumo. La deducción más importante que se puede extraer de este experimento, si es realizado correctamente, es que el humanoide no es consciente de sí mismo, su ilusión de ser consciente de sí mismo es creada por el condicionamiento que se ha adquirido a través del tiempo y la distancia. Lo que crea en el hombre la ilusión de su condicionamiento o de integridad es por una parte, la sensación que tiene de su cuerpo físico, por otra parte de su nombre que en general no cambia, y por último cierto número de hábitos mecánicos implantados por la tradición, la mala educación o por imitación. El tener siempre las mismas sensaciones físicas, al oírse llamar siempre con el mismo nombre y al hallar en sí los hábitos, inclinaciones y defectos que siempre ha conocido, se imagina ser consciente. Por ejemplo un humanoide va al teatro. Si está acostumbrado a hacerlo no tiene especialmente conciencia de estar allí mientras está. Y no obstante puede ver y, observar el espectáculo, puede interesarle o aburrirle, puede recordarlo, recordar a las personas con quienes se encontró y así sucesivamente. Cuando regresa a su casa, recuerda haber estado en el teatro y, naturalmente piensa haber estado consciente mientras se hallaba en él. De suerte que su estado de conciencia o su nivel de ser no ofrece para él duda alguna, y no advierte que su conciencia puede estar totalmente ausente, aun cuando él obre todavía razonablemente, piense y observe. Comprendamos. Lo importante está dentro de nosotros mismos. V. M. Samael Aún Weor Sabiduría Gnóstica Gnosis Sabiduría perenne universal Capítulo II Gnosis Sabiduría perenne universal La ciencia gnóstica Conceptos y definiciones Etimológicamente Gnosis es una palabra de origen griego que significa conocimiento, sabiduría de todo cuanto existe dentro del cosmos infinito. La palabra Gnosis la encontramos en la terminología científica día, gnóstico, o sea, conocimiento claro, exhaustivo, profundo de algo que se estudia o investiga. Los antiguos nos dejaron la sabiduría en signos, es decir en claves, símbolos. Quien poseía la clave o sea la Gnosis, alcanzaba el conocimiento oculto de esos jeroglíficos. La Gnosis es el conocimiento trascendental del hombre y el universo, aprehensible mediante las facultades de cognición del ser, con doctrinas y ritos propios y que tiene como meta la autorrealización del ser, es decir, el desarrollo armonioso de todas las infinitas posibilidades humanas. Donde quiera que exista un anhelo espiritual, una inquietud espiritual. Allí donde alguien se pregunte quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, por qué existo, para qué vivo, cuál es el objetivo de mi existencia, etc. Ahí está la Gnosis. Por eso grandes maestros de la humanidad nos dicen que la Gnosis es origen de toda sabiduría, es ciencia síntesis. La Gnosis es esoterismo auténtico de fondo, desenvolviéndose de instante en instante, con vivencias místicas muy particulares. Doctrina extraordinaria que fundamentalmente adopta la forma mística y a veces mitológica. La Hanna, Yanna, Gana o Gnosis, es la ciencia de Saturno, o sea la ciencia del conocimiento iniciático, la ciencia del enoichión. La palabra Gnosticismo. Sistemas o corrientes dedicadas al estudio de la Gnosis, implica una serie coherente, clara, precisa de elementos fundamentales, verificables mediante la experiencia mística directa. No está de más en este trabajo aclarar en forma enfática, que el Gnosticismo es un proceso religioso muy íntimo, natural y profundo. Tal como lo utilizan los gnósticos de los primeros siglos del cristianismo, la palabra Gnosis, podríamos traducirla por intuición, porque Gnosis entraña un proceso intuitivo de conocerse a uno mismo. Y conocerse a uno mismo, decían ellos, es conocer la naturaleza y el destino humano. Según el maestro gnóstico Teodoto, que escribía en Asia Menor hacia 140-160, el gnóstico es aquel que ha llegado a entender quiénes éramos y en qué nos hemos convertido. Dónde estábamos, hacia dónde nos apresuramos. De qué se nos está librando, qué es el nacimiento y qué es el renacimiento. Sin embargo, conocerse a uno mismo, en el nivel más profundo, es al mismo tiempo conocer a Dios. Este es el secreto de la Gnosis. Gnosis. Estudiando la palabra Gnosis por sílabas tenemos. G. Significa Génesis, Comienzo, Origen, Principio, Nacimiento, Iniciación. Esta letra es infinita y tan grande simbólicamente como el principio genético de todo cuanto existe en el cosmos. No. La sílaba no es el símbolo del santo negar, fuerza femenina o polo negativo que por derecho propio le corresponde gestar y dar vida de galaxias, soles, mundos, dioses y criaturas. Sí. La sílaba sí es el símbolo viviente del aspecto positivo, fuerza masculina de la creación, el santo afirmar que engendra la vida de todo cuanto palpita en el espacio infinito. S. Símbolo maravilloso del fuego, dador de vida. S. Símbolo maravilloso del mundo. Principios básicos y costumbres, que se convierta en verdadero hombre. La Gnosis explica que dentro del ser humano existen tremendas posibilidades que pueden desarrollarse y la tarea que se propone esta enseñanza es aportar los datos que lo conduzcan a lograr ese desarrollo interior. Regenerarse significa generarse nuevamente, es decir recrearse, volver a crearse, algo viejo debe morir en el hombre y nacer algo nuevo. Regeneración significa crear dentro de nosotros mismos un nuevo cosmos. La enseñanza gnóstica primaria nos conduce al conocimiento del cuerpo físico, del alma mortal y del espíritu inmortal. Conociendo nuestro cuerpo sabemos en qué vehículo andamos y quién manda y gobierna en él. Comprendemos que podemos mejorarlo y mejorar a su dueño. Esta escuela de regeneración está dirigida por el círculo consciente de la humanidad o círculo esotérico, formado por personas que ya han alcanzado el más alto grado de desarrollo posible y que poseen todos los estados de conciencia despierta que les son accesibles, todo el saber consciente posible al hombre y una voluntad libre e independiente. La meta u objetivo final de esta escuela de regeneración gnóstica es la creación del hombre verdadero. Un hombre verdadero es el individuo auténtico que ha alcanzado el desarrollo total de todas sus posibilidades, logrando así el desarrollo armónico de todas sus funciones, que ha creado sus cuerpos superiores existenciales y ha disuelto la totalidad del ego, es decir, se ha autorrealizado. La Gnosis en sí pretende que cada hombre tenga un espíritu vasto y lúcido que intente establecer un nuevo orden racional y científico en las costumbres generales del vivir, inspirándose en las leyes inmutables de la naturaleza. La Gnosis es un conocimiento científico y práctico, mediante el cual el hombre puede conocerse a sí mismo, descubrir sus ocultas posibilidades, conocer y eliminar las causas de sus sufrimientos y desgracias, salir del sueño en que se encuentra y despertar su conciencia. Henry Charles Poetsch, profesor de estudios gnósticos y maniqueos. Historiador de la Iglesia Antigua, director de la Historia de las Religiones de Francia escribe. La Gnosis es una experiencia o se refiere a una eventual experiencia interior destinada a convertirse en estado inamisible, latín. Inamisibilis, que no puede perderse, a través del cual en el curso de una iluminación que es regeneración y divinización el hombre se cobra en su verdad, vuelve a recordar y adquiere otra vez conciencia de sí mismo, o sea que conoce simultáneamente su naturaleza y su origen auténtico. A través de esta experiencia se conoce o se reconoce en Dios, conoce a Dios y aparece ante sí mismo como emanado de Dios y ajeno al mundo y adquiriendo así con la posesión de su ser y de su verdadera condición, la explicación de su destino y la certidumbre definitiva de su salvación, al descubrirse merecidamente salvado para toda la eternidad, Anuaire du Collège de France. Pax. 168-69. La Pistis Sofía, fe y sabiduría, la más célebre de las obras gnósticas en lengua copta, contiene una larga enumeración de los conocimientos de los que se benefician las almas elegidas porque fueron creados la luz y las tinieblas, el caos, los tesoros de la luz, los impíos, los buenos, las emanaciones de la luz, el pecado, el bautismo, la cólera, la blasfemia, la injuria, el adulterio, la pureza, la soberbia, la risa, la maledicencia, la obediencia, y la humildad, la riqueza, la esclavitud, porque existen los reptiles, los animales salvajes, el ganado, las piedras preciosas, el oro, la plata, las plantas, las aguas, el occidente y el oriente, las estrellas, etc. O sea que al revelarle el misterio que cubre su origen y su destino, la Gnosis permite al hombre comprender la significación de todas las cosas. En el libro Les Gnostiques, París, 1958, de Serge Houtin encontramos las siguientes referencias en relación a la Gnosis. La Gnosis es el conocimiento total, inconmensurablemente superior a la fe y a la razón, el gnosticismo estará unido entonces a la sabiduría primordial original, fuente de las diversas religiones particulares para el gran tradicionalista francés André René Guénon, 1886-1951, y sus discípulos en todas las religiones se halla la idea de una liberación metafísica del hombre por medio de la Gnosis, o sea del conocimiento integral. Existe una asombrosa universalidad de ciertos símbolos y de ciertos mitos. De ahí la postulación lógica de un origen común de los diferentes esoterismos religiosos. La Gnosis simbolizada por el fuego iluminador y generador arranca el alma del elegido del espeso sueño en que se hallaba sumida. De ahí el empleo de métodos de adiestramiento espiritual destinados a engendrar estados especiales de conciencia y de supraconciencia. Sin embargo, la Gnosis constituye, una vez que ha sido alcanzada un conocimiento total, inmediato, que el individuo posee enteramente o del que carece en absoluto. Es el conocimiento en sí absoluto, que abarca al hombre, al cosmos y a la divinidad. Y es sólo a través de este conocimiento y no por medio de la fe, ciega, o de las obras, que el individuo puede ser salvado. Sean cuáles fueren los rasgos característicos del gnosticismo como filosofía religiosa, la Gnosis se halla definida por esta posición general, y también por la actitud existencial de la que procede. Es por su condición de experiencia vivida que la Gnosis manifiesta su verdadera originalidad. La Gnosis es el conocimiento del camino hacia lo alto y de los medios a emplear para seguirlo. Pero el hombre sólo puede llegar a ellas y advierte que él mismo es, en pequeño, el mundo entero. El hombre es un macrocosmos donde aparecen todos los poderes y sustancias del macrocosmos, se compone de materia, pero contiene también el Logos el espíritu divino viviente que reina sobre las regiones superiores del cosmos. En este mismo libro les Gnostiques en un capítulo titulado El hombre, prisionero del tiempo dice. El gnóstico no aspira más que a ser liberado del tiempo, establecido o restablecido fuera de todo devenir, devuelto al estado en que supone que se hallaba al principio. En la estabilidad y la verdad del pleroma, del aión, del ser eterno, de su ser completo. En no somos de este mundo que nos recuerda las palabras del maestro Jesús mi reino no es de este mundo encontramos. El gnóstico si se siente fuera de su patria exiliado en el mundo terrenal, es porque experimenta la nostalgia lacerante de la patria original de la que ha caído. Tú no eres de aquí, tu estirpe no es de este mundo. Tus lugares, el lugar de la vida. La parte superior del ser humano es un principio divino exiliado aquí abajo. Mediante el conocimiento, ella reconoce su origen primero y se salva. De este modo el gnóstico alcanza el conocimiento supremo, el conocimiento del hombre es el comienzo de la perfección, el conocimiento de Dios es su consumación. El gnóstico vuelve a encontrar su verdadero ser intemporal y ontológico, y en este reencuentro toma conciencia de la condición gloriosa, divina, que poseyó en un pasado inmemorial. El gnóstico llegará así a la comprobación fundamental. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. El problema del gnóstico es saber de qué modo su alma que es una chispa divina extraviada en la tierra podrá retornar a las regiones superiores de donde ha caído. Desde que fui unido a la carne, dice un salmo maniqueo que canta las desdichas del alma, olvidé mi divinidad. He bebido la copa de la locura, y me he revelado contra mí mismo. Uno de los mitos más característicos de la Gnosis es el de la ascensión del alma a través de las esferas planetarias, el gnosticismo desarrolla bajo diversas formas el tema de la ascensión del hombre iluminado, ya sea en espíritu, durante esta vida, o después de la muerte, hacia su patria original. El gnóstico es siempre un hombre que desea escapar a la fatalidad del mundo terrenal y recuperar la condición luminosa que poseyó antes de la caída. La Gnosis, dicen los gnósticos cristianos es la redención del hombre interior. La Gnosis rescata al hombre interior neumático. Se basa con el conocimiento del todo, y esta es la verdadera redención. En el Nuevo Testamento, el esoterismo asoma más de una vez. Ciertas fórmulas misteriosas no pueden explicarse mediante la exegesis literal. El último de los libros neotestamentarios, el Apocalipsis de San Juan, es inclusive bastante extraño. El simbolismo de las imágenes y de los nombres desempeña en él un papel muy importante, y hasta se encuentra una alusión a la doctrina de las reencarnaciones, de las que sólo el verdadero cristiano puede escapar. En el Evangelio de San Juan encontramos alusiones a la luz divina que las tinieblas no han extinguido, así como un pasaje en el que se apela al conocimiento que posee el cristiano. En San Pablo es darle observar doctrinas comunes al cristianismo primitivo y a la Gnosis. El apóstol, inclusive, apela a la sabiduría de Dios. Sabiduría recóndita, la cual predestinó y preparó Dios antes de los siglos para gloria nuestra, sabiduría de ninguno de los príncipes, como observadores, la traducción literal es arcontes, de este siglo, literalmente. De este eón, ha entendido. Y, Corintios, y, 7, 8. Dante Alighieri, 1266, 1321, quizá conoció la doctrina secreta de los templarios. En todo caso, si se la estudia en profundidad se verá que la Divina Comedia está lejos de adecuarse a la ortodoxia católica y utiliza ciertos temas gnósticos recogidos por los árabes. El estudio de la alquimia sobrepasa los marcos de este pequeño libro, pero no podemos dejar de referirnos a ella, ya que las interrelaciones entre la Gnosis y la alquimia alejandrina son innegables. Zocimo, quien veneraba a los mismos profetas legendarios que sus contemporáneos gnósticos de Egipto, nos revela el objetivo iluminador de las operaciones, ya que trata de obtener al mismo tiempo la iluminación salvadora y la liberación taumatúrgica de la luz divina. En los ritos de iniciación de los diversos grados masónicos se hace referencia a veces al gnosticismo y a la Gnosis, que es, precisamente, uno de los sentidos de la famosa letra G inscrita en el centro de la estrella llameante. Los comentaristas masones presentan a los gnósticos como cristianos esclarecidos, en el sentido moderno de este adjetivo, como hombres que someten los dogmas a un libre examen, en cuanto a los resurgimientos gnósticos contemporáneos en relación a el romanticismo, encontramos en esta misma obra los gnósticos lo siguiente. Recordemos los famosos versos de Lamartine. Limitado en su naturaleza, infinito en sus anhelos, el hombre es un dios caído, que se acuerda de los cielos. William Black, 1757-1827, poeta y visionario, redescubrió las actitudes y las imágenes mismas del pensamiento gnóstico. En él encontramos las más fantásticas cosmogonías de la Gnosis cristiana. Son demasiado conocidos los estrechos lazos de Goete con el esoterismo para que necesitemos insistir en ellos. La segunda parte de El Fausto desarrolla una mitología y una metafísica explícitamente gnósticas, y en el extraño cuento La Serpiente Verde aparece un simbolismo iniciático muy complejo. Las ideas religiosas de Víctor Hugo son las más grandiosas de todo el Romanticismo, encontramos en ella una metafísica sumamente complicada, mitos de tendencia gnóstica, una doctrina de las reencarnaciones, etc. Y todo eso mezclado con generosos impulsos humanitarios y socialistas. A las personas que quieran investigar las fuentes fidedignas para el estudio del gnosticismo cristiano, le indicamos brevemente algunas de las comunidades y personalidades gnósticas reconocidas y comprobadas por la historia en los tiempos del gran Maestro Jesús y en los siglos I y II d.C. Nos encontramos con los náasenos, los peratas, los setianos, etc. Más tarde vino Justino formando la escuela de los justinianos, él fue discípulo directo de los apóstoles. Simón el Mago, contemporáneo de Justino, autor de la prédica. En la gran ciudad cosmopolita de Alejandría aparecieron dos grandes doctores. Carpócrates fundó varios conventos carpocratianos en España. Valentín, el más famoso de todos los gnósticos tuvo muchos discípulos. Ptolomeo, Teódoto y Heracleón fueron los más destacados. Marcos otro valentiniano inspiró la meditación de Cagliostro. Tenemos al famoso filósofo Basilides, quien fue un gran alquimista, y hasta en el Museo Kircher, en el Vaticano, se guarda un libro de siete hojas hecho de plomo por él. Se conoce que fue instruido por San Matías y enseño en Alejandría bajo el reinado de los emperadores Adriano y Antonio Pío, hacia el 125 d.C., su discípulo más notable fue Isidoro. Arpócrates contemporáneo de Valentín afirmaba que Valentín fue gnóstico. Hipólito explicó el sistema valentiniano. Igualmente tenemos a Saturnino, Marcos, Cerdón, Marción, 85 d.C., Bardesanes, 154 d.C., ya en el siglo II tenemos el maniqueísmo, los albigenses, etc. Sin embargo, donde lograron los investigadores actuales encontrar fuentes de estudio más directas fue mediante el descubrimiento de los escritos gnósticos coptos, el coptó es la lengua egipcia escrita en los caracteres del alfabeto griego que reemplazaron gradualmente a los jeroglíficos durante la época helenística y luego romana. Los tres manuscritos, Codex Askeweyanus de Askeu, con la famosa Pistis Sofía. Codex Brucianus de Bruce. Codex Berolinensis de Berlín, descubiertos entre fines de siglo XVIII y fines del siglo pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, un feliz azar permitió tener acceso a toda la biblioteca gnóstica cristiana del Alto Egipto. Los setianos, fueron los poseedores de estos tesoros gnósticos. Estos manuscritos fueron metódicamente inventariados por Jane Dores e Itogomina y editados por un comité internacional de sabios especialistas. Estos textos coptos, traducidos en su mayoría de originales griegos, constituyen un importante conjunto de obras gnósticas. Libro secreto de Juan, libro sagrado del gran espíritu invisible, epístola de Eugnosto el bienaventurado, Sofía de Jesús, diálogo del Salvador, discurso de la verdad ezostriano, el pensamiento de la gran potencia, las enseñanzas de silvanos, etc. Sobre estos papiros egipcios ampliaremos un poco más en el tema escuelas de regeneración. Resulta interesante saber que recientemente Elaine Pagels, conocida investigadora norteamericana, inquieta por descubrir los orígenes reales del cristianismo, dedicó varios años de estudio científico al respecto y el resultado de este trabajo lo resume en su libro Los Evangelios Gnósticos. En un párrafo de la conclusión de este libro ella escribe. Desde luego como historiadora, los descubrimientos de Nagamadine parecen interesantísimos, ya que las pruebas que aportan abren una perspectiva nueva para la comprensión de lo que más me fascina, la historia del cristianismo. Sin embargo, como lo dice Elaine Pagels en este libro, hay todavía quienes se empeñan en escribir la historia, a su manera. Escuelas de regeneración. En el transcurso de la historia han existido grandes escuelas de regeneración en diferentes lugares del mundo, encontrándose en todos los mismos principios gnósticos en diferentes formas, las cuales constituyen la cadena de oro de la Logía Blanca, entre las que podemos citar. Escuela de los Esenios, Setianos, Peratas, Carpocratianos, Nazarenos. Escuela de Alejandría, Pitagórica, Hermética. Escuela Alquimista de los Rosacruces Medievales. Escuela de Raja Yoga, Escuela de Baki Yoga, Escuela de Nana Yoga. Escuela de Arjabata Ashrama del Tíbet. Escuela de los Maniqueos de Origen Persa. Escuela de los Sufís con sus Danzas Sagradas. Escuela de los Templarios, los Druidas. Escuela de Budismo Zen, Chang, Chino, Japonés, Hindu. Escuela de Yogis del Hindostán. Misterios de Egipto, Troya, Roma, Cártago, Eleusis. Misterios de Mitra, Dionisio, Samotracia, Cambives. Misterios de Écate, de la Gran Madre, de Serapis, de Cibeles, de Isis. Libros de Paracelso, masones primitivos. Mitos griegos, cenicios, sirios, hindúes, palestinos, sabiduría gimnoso fosóginas solitarios del Asia Central, loanés, sámanos. Los sublimes cultos religiosos de los nahuas, aztecas, mayas, toltecas, zapotecas, chipchas, incas y quechuas. Doctrina secreta de los Caballeros del Santo Grial. La Gnosis se desarrolló en el seno del cristianismo, conociéndose como el cristianismo primitivo o cristianismo esotérico para luego disolverse en innumerables sectas, las cuales se fueron convirtiendo en sociedades secretas a medida que el esoterismo se fue haciendo más fuerte. En el año de 1945 un campesino árabe hizo un asombroso descubrimiento arqueológico en el Alto Egipto cerca de la población de Najamadí, en la Jabal al-Tarif, una montaña en la que había más de 150 cuevas. Al cavar alrededor de un enorme peñasco encontraron una jarra de barro que media casi un metro de altura. Muhammad Ali después de romperla encontró en su interior trece papiros encuadernados en cuero. Estos libros llamados códices, fueron depositados en el Museo Copto de El Cairo. Además del Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, el hallazgo incluía el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de los Egipcios, el libro secreto de Jaime, el Apocalipsis de Pablo, la carta de Pedro a Felipe y el Apocalipsis de Pedro. Pronto vieron los antropólogos que lo que Muhammad Ali descubrió en Najamadí eran documentos antiquísimos donde se revelan los verdaderos orígenes del cristianismo gnóstico de las enseñanzas del Maestro Jesús, tal como lo han reconocido Doresse, Puesh, Kispel y el profesor Helmut Cuester, de la Universidad de Harvard recientemente han sugerido que dichos textos pueden incluir tradiciones más antiguas de fecha tan temprana como la segunda mitad del siglo I. 50, 100. El maestro y poeta gnóstico Valentín quien desde Egipto se trasladó a Roma para enseñar, año 140 después de Cristo, recibió la enseñanza secreta de Teudas, uno de los discípulos de Pablo. Nos dice Valentín que incluso en vida Jesús compartió con sus discípulos ciertos misterios que ocultó a los demás. Según el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento, Jesús dijo a sus discípulos. A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan. Los gnósticos siguiendo sus instrucciones, mantuvieron en secreto la enseñanza esotérica de Jesús. La impartían a ciertas personas que habían demostrado su madurez espiritual y que por lo tanto estaban cualificadas para su iniciación en la Gnosis, es decir, en el conocimiento secreto. También Mateo relata que cuando hablaba en público, Jesús lo hacía solo por medio de parábolas. Cuando los discípulos le preguntaron el por qué, respondió. Es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios, mistería. Literalmente misterios, del reino de los cielos, pero a ellos no. Los gnósticos fueron echados a los leones en los circos de Roma y celebraron sus rituales en las catacumbas. Fueron quemados vivos en las hogueras de la Inquisición. Acompañaron al Cristo Jesús en la Tierra Santa, fueron los místicos esenios de Palestina. Estuvieron ocultos durante veinte siglos y ahora vuelven otra vez a la calle llevando el mismo mensaje a la humanidad. Pablo llevó nuestra doctrina a Roma y fue gnóstico nazareno. Cristo enseñó nuestra doctrina en secreto a los setenta discípulos. El gnosticismo aparece en épocas de crisis, de perturbación social y espiritual como una corriente ideológica importante. Las diferencias entre las escuelas de regeneración y la Gnosis, radican en que las primeras enseñaron en forma secreta los mismos principios y fundamentos que hoy públicamente está divulgando la Gnosis a través del quinto Evangelio. En el quinto Evangelio se enseña la religión síntesis que fue la primitiva de la humanidad, los cuatro Evangelios están en clave y por eso nadie puede explicarlos esencialmente. Con el quinto resplandece la luz en las tinieblas. Como ejemplo podemos ver que el principio Cristo se encuentra presente en todas las antiguas escuelas. Las enseñanzas del Cénabe esta a semejanza de los principios doctrinarios contenido en el libro de los muertos de los egipcios contiene el principio Cristo. La Ilíada de Homero y la Biblia hebrea, así como los eras germanos y los libros sibelinos de los romanos contienen el mismo principio Cristo. Esto es suficiente para demostrar que el Cristo es anterior a Jesús de Nazaret. Cristo es un principio cósmico que debemos asimilarlo dentro de nuestra propia naturaleza físico-psíquico-somática y espiritual. Entre los persas, Cristo es Hormuz. Entre los hindostaneses Krishna el Cristo y el Evangelio de Krishna es muy semejante al de Jesús de Nazaret. Entre los egipcios Cristo es Osiris y todo aquel que lo encarnaba era de hecho uno sirificado. Entre los chinos es Fui el Cristo cósmico quien puso Ikin. Entre los griegos el Cristo se llama Zeus, Júpiter, el padre de los dioses. Entre los aztecas es Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Entre los eras germanos es Valder. Así podríamos citar el Cristo cósmico en millares de libros arcaicos y viejas tradiciones que vienen de millones de años antes de Jesús. Todo esto nos invita a aceptar que Cristo es un principio cósmico contenido en los principios substanciales de todas las religiones. Los mártires, santos, vírgenes, ángeles y querubines son los mismos dioses, semidioses, titanes, diosas, silfides, cíclopes y mensajeros de los dioses en las mitologías. Igualmente, el culto al fuego es antiquísimo. El culto al fuego fue grandioso en la antigua Persia. Los sacerdotes persas tenían una riquísima liturgia esotérica relacionada con el culto al fuego. Ellos tenían la misión de mantenerlo siempre encendido. Las danzas sagradas de los terviches danzantes, tanto en Persia como en Turquía, etc., constituyen en el fondo un culto al fuego. Los terviches imitan a la maravilla el movimiento de los planetas del sistema solar alrededor del sol. Como podemos observar en el quinto evangelio está contenida en forma sintetizada toda la sabiduría que las antiguas escuelas de regeneración enseñaban, motivo por el cual se le denomina doctrina de la síntesis. La síntesis no resulta de mezclas, la síntesis existe de hecho, sin mezclas artificiosas. Conocimiento esotérico y exotérico. Hay dos clases de sabiduría. La doctrina del ojo y la doctrina del corazón. La doctrina del ojo es para los que se contentan con teorías espirituales y la doctrina del corazón es para los iniciados auténticos. La doctrina del corazón encierra las verdades primiabales de la sabiduría única. La una nos llega por medio de la deducción y la otra por medio de la intuición. La una la produce el intelecto, la otra el maestro interno. La una es humana, la otra es divina. La doctrina del ojo robustece la mente, por ello la mente materia es la morada del deseo. Ella piensa, raciocina, analiza, saca conclusiones y conduce a la acción errada. Todo lo quiere resolver por sí misma, sin tener en cuenta para nada la voz del maestro interno. El maestro interno no analiza, ni razona, ni discurre, sino que su voz es la voz de la intuición. La doctrina del corazón abre las puertas a la sabiduría. Existen en consecuencia, dos clases de razón. La razón subjetiva y la razón objetiva. La razón subjetiva se nutre con las percepciones externas, elabora sus conceptos de contenido, por medio de los informes recogidos con los sentidos y con esos conceptos forma sus razonamientos, haciendo de ello la razón subjetiva. La razón objetiva es otra cosa pero ya eso es revolucionaria. No se puede saber nada de lo real cuando todo emana de los sentidos, eso es obvio relativo, irrefutable, pero existe razón, y ella es objetiva. Esta funciona únicamente con los conceptos de la conciencia, con los datos que ella misma aporta. Realmente tenemos que renunciar a la lógica formal, pero no a la lógica, porque la lógica es el arte de pensar correctamente. Las formas de la lógica superior se encuentran escritas en libros antiquísimos. Esta es la lógica dialéctica, lógica intuitiva, la cual nos da acceso a la ciencia objetiva, universal y pura. El conocimiento gnóstico escapa siempre a los normales análisis del racionalismo subjetivo. La humanidad se desenvuelve en dos círculos. El exotérico y el esotérico. El exotérico es público. El esotérico es el secreto. En el exotérico vive la multitud. En el esotérico los adeptos de la gran hermandad blanca es un deber de todos ayudar a los del círculo público. Es necesario traer a muchos al círculo secreto. En el círculo exotérico público existen muchas escuelas, libros, sectas, contradicciones, teorías, en fin, es un laberinto donde sólo sale el más fuerte. Todas las religiones son útiles pues contienen granos de la verdad. Pero sólo el fuerte encuentra el camino secreto. La sabiduría gnóstica va dirigida a la parte anímica interior del hombre, parte esencial o concientiva, de manera de obtener conductas derivadas de lo verdadero, inmutable e imperecedero dentro de nosotros mismos, es decir, conductas originadas de adentro hacia afuera. Los cuatro pilares de la Gnosis. La Gnosis como conocimiento integral abarca las cuatro ramas del saber humano. Ciencia, arte, filosofía y religión. Ciencia. La Gnosis como ciencia escudriña el conocimiento de todas las cosas por sus principios y causas, como cualquier ciencia. La palabra Gnosis es tan grande como es espacio mismo, porque encierra el contenido de toda sabiduría y conocimientos múltiples del planeta Tierra, de los mundos, soles y galaxias, que giran en sus rutas orbitales dentro del espacio sin límites. Psicología, medicina, ciencia atómica, navegación interplanetaria, intergaláctica, aspectos marítimos, aéreos, terrestres, política, matemática, etc. Todo, absolutamente todo aspecto del saber y de la ciencia en general está dentro de la ciencia gnóstica. La Gnosis es comprobable, en laboratorio, es nuestro cuerpo y la naturaleza en general, en ellos podemos experimentar y lograr la comprobación real de todos los fenómenos y hechos explicados. En estos estudios nos estamos limitados al mundo tridimensional de Euclides, porque se conoce la existencia de la cuarta, quinta, sexta y séptima dimensiones superiores de la naturaleza, que le proporciona al investigador una explicación completa y profunda de todos los fenómenos. Igualmente la Gnosis afirma que el átomo no sólo está constituido de materia y energía sino también de inteligencia, de conciencia. Esto explica el por qué la naturaleza y todo lo creado no ha sido producto del azar o de los accidentes sino que detrás de todo esto, están los principios inteligentes de la naturaleza. El átomo es todo un sistema solar en miniatura, el sistema solar es un átomo supergigante. Por eso los egipcios decían, así como es arriba es abajo, así como es abajo es arriba. El hombre es un microcosmos, una réplica del universo. El Kivalión dice, todo el universo es vibración. El átomo vibra, por lo tanto la molécula, la célula, los órganos, el cuerpo, la naturaleza, los mundos vibran también. El cuerpo humano, es la suma de vibraciones de distintas frecuencias. El hombre está dotado de poderes, de misterios. La ciencia gnóstica afirma que en el universo sólo existe una sustancia básica llamada espíritu universal de vida, que cuando cristaliza recibe el nombre de materia y cuando no permanece en su estado fundamental, siendo el electrón el puente entre la materia y el espíritu. La conquista del espacio sólo es posible por medio del uso de la energía solar pues ésta es más potente que la energía atómica. Donde alcance a llegar un rayo de luz solar, allí alcanza a llegar el hombre. La ciencia moderna ha demostrado que en el ser humano sólo un 3% o 7% de las zonas del cerebro están activas y el 97% inutilizado, atrofiado. La ciencia gnóstica da las técnicas para recuperar todas las capacidades del cerebro. Existe por lo tanto la ciencia pura, como la de la gran obra, como la de los alquimistas medievales, como la de un Paracelso, la de un Pablo de Tarso, Pitágoras, etc. Este conocimiento es para todas aquellas personas que cansadas de creer, quieren ya saber. Arte. La Gnosis es exquisitamente artística pues a través de ella utilizamos nuestros sentidos con los cuales podemos apreciar la trascendencia y el fondo mismo del arte natural. Lo hallamos en todas las piezas arcaicas, las pirámides, en todos los viejos obeliscos de Egipto, en el México antiguo, los mayas, aztecas, zapotecas, toltecas, incas, etc. Las pinturas de un Miguel Ángel, las obras de un Leonardo da Vinci. En los jeroglíficos de Egipto, bajos relieves antiguos en la China, en los viejos pergaminos de la Edad Media, códices mexicanos, ladrillos asirios, rollos del Mar Muerto, templos antiquísimos, sagrados monolitos, sepulcros milenarios, etc. Todas estas manifestaciones ofrecen en su profundidad simbólica un sentido gnóstico que escapa al intelectualismo. Existen dos tipos de arte. Un arte que podríamos llamar subjetivo, es el arte ultramoderno que a nada conduce. Más existe el arte regio de la naturaleza, el arte objetivo, real, el arte trascendental. Obviamente tal arte contiene en sí preciosas verdades cósmicas. Indubitablemente el arte gnóstico se basa en la ley del 7, en la ley del eterno hectá para Parchinoid. Cuando se descubre cualquier reliquia o pieza arqueológica normalmente se pueden ver ciertas inexactitudes, intencionales, pequeñas roturas que casi siempre se atribuye a la pica de los trabajadores, en todo caso cualquier inexactitud dentro de la ley del 7 ha sido creada intencionalmente como para indicarnos que allí en aquella pieza o que por medio de ella se transmite a la posteridad una enseñanza, una doctrina, una verdad cósmica. En cualquier pintura lo mismo, la ley del 7 gobierna todas esas pinturas antiguas, transmite preciosas enseñanzas. También encontramos pinturas preciosas en cuadros medievales, en las catedrales góticas. El arte regio de la naturaleza es pues el transmisor de las enseñanzas cósmicas. En las grandes obras maestras de la música como las de Beethoven, Liss, Chopin, Mozart, Bach, Wagner, etc., observamos esa sensibilidad artística que provienen de lo más profundo de sus seres interiores. Por eso decía Beethoven música que viene del alma que vaya al alma. En el campo de la literatura universal, igualmente existen mensajes psicológicos que narran todos los procesos íntimos para lograr la integración al ser. Encontramos grandes obras clásicas tales como El Fausto de Goethe, La Divina Comedia del Dante Alighieri, La Ilíada y La Odisea de Homero, La Eneida de Virgilio Marón, El Parsifal de Wagner. Filosofía. Filosofía es amor a la sabiduría. La Gnosis como filosofía es un funcionalismo natural de la conciencia, una elevación del ánimo que nos capacita para enfrentarnos inteligentemente a todas las adversidades de la vida. Descubre ante nosotros el maravilloso mundo que está más allá de lo físico, nos permite comprender el porqué de la existencia, trascender la grave disyuntiva del ser o no ser. Indubitablemente la revelación legítima tiene sus basamentos irrefutables, irrebatibles en la autonosis. Esta revelación gnóstica es siempre inmediata, directa, intuitiva, excluye radicalmente las operaciones intelectuales de tipo subjetivo y ensamble de datos fundamentalmente sensoriales. La inteligencia o nous en su sentido gnoseológico, si bien es cierto, que puede servir de basamento a la intelección iluminada se niega rotundamente a caer en el vano intelectualismo. Resultan palmarias y evidentes las características ontológicas, neumáticas o espirituales de nous, inteligencia. Saberse idéntico con su propio neuma o espíritu, experimentar directamente la identificación entre lo desconocido y lo cognoscente, eso es lo que podemos y debemos definir como autonosis. A través de la antropología gnóstica evidenciamos que la gnosis brota de diferentes latitudes. Hay una diferencia entre la antropología materialista y la antropología gnóstica. La materialista no puede penetrar al fondo vivo de los misterios arcaicos, en cambio la gnóstica va al fondo. Cualquier pirámide, cualquier pieza arqueológica se refiere al ser, siempre al ser, de manera que la gnosis va al ser. La gnosis como un estilo de vida, como una filosofía mística se fundamenta sobre una concepción racional y científica del universo. El ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. Sólo el ser puede conocerse a sí mismo. Él por lo tanto se autoconoce en la gnosis. Autonosis. Realmente el cuerpo se tiene, un alma se posee y un espíritu se es. No hay que confundir a la conciencia con la memoria, repetir brillantemente con términos complicados o rebuscados teorías, frases que hemos leído o escuchado, no es tener conciencia, no es tener la verdad. Porque ¿qué es lo que le consta o escucha? Real es aquello que se experimente en nuestro interior, sólo con la conciencia podemos experimentar la realidad. De nada sirve llenarnos la cabeza de teorías y más teorías y de citar al Dante, a Homero, a Virgilio, etc., si tenemos la conciencia dormida. Si no tenemos conciencia objetiva, clara y perfecta sobre nosotros mismos, sobre la vida práctica. La razón subjetiva elabora sus conceptos de contenido mediante las percepciones sensoriales externas, por lo tanto nada puede saber sobre los misterios de la vida y la muerte, sobre el alma y el espíritu. Cada cabeza es un mundo, pero el mundo así como la verdad es una sola. Sin embargo cada uno estamos empeñados en creer que nuestro modo de pensar es el correcto, porque supone que concepto y realidad es lo mismo. Los verdaderos filósofos que han existido en la humanidad como por ejemplo, Lao Tse, Confucio, Pitágoras, Zoroastro, Platón, Sócrates, etc., escribieron y enseñaron lo que les consta por experiencia directa. Sus conocimientos provienen de su interior, de los datos aportados por la conciencia, por el ser. Esto explica por qué la filosofía de todos ellos en el fondo es la misma, conduce al mismo fin. En cambio entre los filósofos materialistas hay contradicciones y diversidad de teorías y opiniones, debido a que sus informaciones provienen de lo que leen, escuchan o suponen. Es decir, es el producto de la forma particular de razonar subjetivamente de cada uno de ellos. Ninguna persona seria debe aceptar jamás en forma dogmática nada. Es urgente primero investigar antes de aceptar. Donde hay comprensión la aceptación o, rechazo salen sobrando. El camino de la sabiduría, consiste en inquirir, analizar, meditar y experimentar. Religión. La palabra religión viene del latín religare que quiere decir re. Volver a iligare. Unir al hombre con el ser, con su padre, con Dios, sin descartar la ciencia, el arte y la filosofía. En la Gnosis la ciencia es religiosa y la religión científica. La una no debe contradecir a la otra, por el contrario complementarla. En cuestión de religión obviamente nosotros vemos la religiosidad en su forma más profunda. La Gnosis es la ciencia de las religiones. La Gnosis va al fondo religioso, busca el religare, el querer ligar o volver a religar el alma con Dios, con el ser y esto implica trabajos intensivos porque tiene que eliminar los defectos psicológicos, vicios, errores, etc. Sólo así es posible el religare de que nos hablaron los antiguos. Buscamos la Deidad dentro de nosotros mismos no fuera de nosotros, sabemos que si no descubrimos a Dios dentro de nosotros no lo descubrimos dentro de ninguna parte. Nos preocupamos por autoconocernos, por la autonosis o el autoconocimiento de nuestro real ser interior profundo. Esta es la religión sabiduría de los antiguos colegios sacerdotales. El que se conoce a sí mismo, conoce al propio ser interior en sí mismo. Y este proceso de conocer su propio ser íntimo, es precisamente la autonosis. Distíngase entre fe y creencia ciega. Fe es percepción de lo real, sabiduría fundamental, vivencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. La fe es sabiduría verdadera y nunca vanas creencias, dogmas, fanatismos. Jesús el Cristo advierte a sus discípulos diciéndoles. Cuidaos de la levadura de los saduceos y de los hipócritas fariseos. La doctrina de los saduceos es la doctrina que se fundamenta en los cinco, cinco, sentidos, la de los materialistas ateos. La doctrina de los fariseos corresponde a aquellas personas que concurren a sus ritos, a sus reuniones o ceremonias religiosas para que otros los vean. Para que se diga que son buenas personas, para aparentar ante los demás, y se vuelven fanáticas, fanáticas, dogmáticas. Encerrándose en una sola idea, en un solo concepto. Más en el fondo odian, envidian, fornican y cometen toda clase de faltas. Estas personas se convierten en fanáticas, dogmáticas, no saben escuchar a nadie y se llenan de muchas creencias y de falsos conceptos. Repiten muy bien lo que leen o escuchan, pero en el fondo siguen siendo los mismos personajes sin mostrar un cambio verdadero. Dicen que existen siete grandes religiones y cinco mil sectas, nosotros los gnósticos afirmamos que sólo existe una sola gran religión y esta es la verdad. Realmente sólo existe una sola religión única y cósmica. Creemos firmemente que sólo a él que vivencia la verdad es profundamente religioso. La verdad quiere conocerse a sí misma en cada hombre. Jesús de Nazaret es un cuerpo viviente de la verdad. Jesús encarnó la verdad. Quien encarna la verdad se hace libre. Aquellos que encarnaron la verdad fundaron las grandes religiones y las grandes escuelas de misterios. No hay religión más elevada que la verdad. Debemos distinguir entre las formas religiosas y los principios religiosos. Es necesario saber que los principios son fórmulas cósmicas vivientes. Las formas religiosas son los distintos sistemas de enseñar esos principios. La gran religión cósmica universal infinita, asume distintas formas religiosas, según las necesidades de cada raza y de cada época. Así las formas religiosas se han sucedido unas tras otras a través de millones de años. La cinta sucesiva de todas las religiones que han existido en el mundo revela siempre los mismos principios inmutables de la verdad. Las formas religiosas conservan los valores eternos y están organizadas de acuerdo con las necesidades psicológicas e históricas de cada pueblo de cada raza. Todas las religiones tienen los mismos principios, los mismos valores eternos y sólo se diferencian en la forma. No es inteligente que un cristiano se burle de la religión del Buda o de la religión hebrea o hinduista, porque todas las religiones descansan sobre los mismos basamentos. Cuando una forma religiosa degenera, desaparece, en su lugar la vida universal crea nuevas formas religiosas. Son absurdas las luchas religiosas porque en el fondo todas son únicamente modificación de la religión cósmica universal. Todas las religiones y escuelas espirituales que existen en el mundo son necesarias y sirven como antesala para entrar en el vestíbulo de la sabiduría. Cada grupo humano es diferente, y por lo tanto las diferentes escuelas y religiones se necesitan. Permítasenos la libertad de decir con gran solemnidad que no queremos hacer crítica destructiva. Enfatizamos y es ostensible que eso no es delito. Obviamente y por un simple respeto muy profundo hacia nuestros semejantes, jamás nos pronunciamos contra ninguna mística institución. A ningún elemento humano podría criticársele por el hecho de desconocer algo que nunca se le ha enseñado. El camino secreto jamás ha sido develado públicamente. En todos los libros sagrados de la antigüedad se hace alusión al camino secreto, se le cita, se le nombra en muchos versículos, mas la gente no le conoce. Cualquier forma religiosa o sistema esotérico se enriquece con la síntesis. Nosotros amamos entrañablemente a todas las formas religiosas, ellas son manifestación amorosa de la gran religión cósmica universal. La doctrina de la síntesis no puede perjudicar a nadie, porque es la síntesis de todas. La religión es propiedad inherente a la vida como la humedad al agua. Podría un hombre no pertenecer a ninguna religión y sin embargo ser profundamente religioso. Todo aquel que sea capaz de vivenciar la verdad es profundamente religioso aunque no pertenezca a ninguna religión. La íntima relación de la mente con la verdad es religión. Sólo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario. Con un solo Buda viviente nacido entre las filas del budismo, ya el budismo ha cumplido su misión. Con un solo Cristificado entre las filas del cristianismo, ya queda justificada la existencia del cristianismo. Con un solo imán entre las filas del maometanismo, ya queda bien justificada la existencia de la religión maometana. Todas las grandes religiones del mundo han logrado su objetivo con hombres que consiguieron el religare, que encarnaron la verdad. Realmente muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta ley se ha cumplido ya en todas las religiones. La religión cósmica vibra en cada átomo del cosmos, porque palpita en el corazón de los soles, en el corazón del hombre, y en el de la hormiga. Todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. En una de sus famosas frases Simón Bolívar dice, la religión es la ley de la conciencia. Así pues la ciencia, la filosofía, el arte y la religión son las cuatro columnas básicas de la Gnosis, no existiendo contradicción alguna entre cada una de ellas, sino por el contrario se complementan mutuamente. En conclusión, podemos afirmar que un hombre verdadero es aquel que ha logrado desarrollar dentro de sí mismo estos cuatro pilares para llegar a ser íntegro, completo. Es decir totalmente autorrealizado. Los tres factores de la revolución de la conciencia. La Gnosis difunde las verdaderas bases filosófico-científicas del matrimonio perfecto, las cuales se sintetizan en los tres, tres, factores de la revolución de la conciencia. Nacer, morir y sacrificio por la humanidad. Nacer. El ser humano dispone de diferentes tipos de energía. Intelectual, motriz emocional, instintiva y sexual. Estas energías debemos utilizarlas y aprovecharlas sabiamente para regenerar nuestro cuerpo, crear el alma inmortal y encarnar el espíritu. El hombre es un ser no logrado, pero por medio del aprovechamiento de la energía sexual, base de toda creación puede llegar a dar nacimiento a otros vehículos o cuerpos internos existenciales superiores del ser y convertirse en verdadero hombre. Este sistema es muy conocido y practicado por las antiguas civilizaciones solares que nos va a permitir nacer de nuevo como le dijera el maestro Jesús a Nicodemus, se la conoce con los nombres de transmutación sexual, alquimia sexual, maituna, el arca de la alianza, la llave de la ciencia, arcano, adf, sexo yoga, etc. Este nuevo nacimiento ha de proporcionarnos estos vehículos superiores o cuerpos solares que aumentan nuestra capacidad cognoscitiva y el estudio trascendental en las dimensiones superiores de la naturaleza y el cosmos. En las diferentes obras del V.M. Samael Aun Weor y en los cursos que se imparten, se dan las técnicas y procedimientos para que el hombre y la mujer aprendan a beneficiarse a ese poder eléctrico sexual, logrando el verdadero matrimonio perfecto. Morir. Está relacionado con la desintegración, eliminación de todos nuestros defectos psicológicos, vicios, manías, aberraciones y todo aspecto psíquico, mental o emocional que nos cause daño a nosotros mismos y a los demás. La finalidad de la Gnosis es el despertar de nuestra conciencia, pero lamentablemente ella se encuentra dormida, encerrada entre miles de estos defectos. Necesitamos acabar con la inconsciencia para quedar conscientes, despiertos e iluminados. Algo viejo debe morir en el hombre y nacer algo nuevo. Sacrificio por la humanidad. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Sólo el hombre superior, aquel que se ha despojado de la codicia, la envidia, la ambición, el odio, etc., es capaz de sacrificarse conscientemente por sus semejantes. Ayudándoles a salir de su ignorancia, del dolor, del hambre, etc., sin esperar recompensa alguna. La causa del error es la ignorancia y esta última se debe a falta de conocimiento, por eso es importante impartir esta sabiduría a la humanidad. Por lo tanto debemos luchar por traer a otros al camino secreto. Finalmente, el estudio profundo y detallado de los principios y fundamentos básicos del conocimiento gnóstico, serán vistos progresivamente, a través de las diferentes asignaturas que contiene Pensum General de Estudios Gnósticos, lo que permitirá al estudiante asimilarse al conocimiento esotérico crístico en forma gradual, despertar sus ocultas posibilidades y transformar su modo de vivir equivocado. V.M. Samael Aún Weor Sabiduría Gnóstica Cristiana